Día 23 de enero, octavario de oración por la unidad de la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intención de este día, la conversión de los ateos. Ofrezcamos oraciones y sacrificios por aquellos que niegan la existencia de Dios, para que vencidas las barreras de su incredulidad puedan llegar a la fe del Dios que los ha creado por amor y quiere compartir con ellos su misma vida divina. Pedimos también por aquellos que por su ignorancia, por su educación o ambiente, viven sin conocer a Dios imbuidos en un materialismo atroz que les apaga toda inquietud de búsqueda de Dios. Tengamos presentes a aquellos que teniendo cierto conocimiento de Dios, lo rechazan o llevados por el relativismo y el indiferentismo, no quieren dar lugar a Dios en sus vidas. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, origen y principio de toda unidad, y digamos con confianza, te rogamos, óyenos. Que te dignes regir y conservar a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Que te dignes juntar a tus hijos dispersos, te rogamos, óyenos. Que concedas a todos los hombres llegar al conocimiento de Jesucristo, te rogamos, óyenos. Que te dignes conceder la paz y la unidad a todo el pueblo cristiano, te rogamos, óyenos. Que todos los que creen en ti no formen más que un solo rebaño bajo un solo pastor, te rogamos, óyenos. Que te dignes aplacar a los enemigos de la Santa Iglesia, hagas desaparecer todos los cismas y todas las herejías, te rogamos, óyenos. Que te dignes iluminar con la luz de tu verdad las inteligencias de nuestros hermanos separados, que enciendas en ellos el deseo de la unidad, y les concedas arrepentimiento y conversión, te rogamos, óyenos. Que concedas al pueblo judío reconocer en Jesucristo al Mesías prometido, te rogamos, óyenos. Que uses de misericordia con aquellos que han muerto en el error y separados visiblemente de la Iglesia católica, te rogamos, óyenos. Que no tomes en cuenta sus pecados y solamente sus buenas obras, te rogamos, óyenos. Que a nosotros mismos te dignes fortalecer y conservar en la caridad fraterna, te rogamos, óyenos. Que te dignes dirigir siempre nuestros pasos por los caminos de la paz, te rogamos, óyenos. Que enciendas nuestros corazones para desear los bienes celestiales, te rogamos, óyenos. Oración final, prescrita por su santidad el Papa Benedicto XV, con indulgencia plenaria si se realiza durante todo el octavario, indulgencia parcial cada uno de los días. Que todos sean una misma cosa como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean ellos una misma cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y dígnate conservarla en la paz y en la unidad, según tu voluntad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, Esposo de la Virgen, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, Esposo de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia. Gracias.